Atención a pacientes económicamente vulnerables, formación de especialistas médicos, labores de investigación y acercamiento de cuidados de calidad a la población, caracteriza los 112 años de vida del Hospital General Dr. Miguel Silva en Morelia. Esta es una ocasión muy especial, celebramos 112 años de la fundación del Hospital General, que hoy lleva el nombre de uno de los médicos más ilustres del Estado, liberal y revolucionario, Dr. Miguel Silva. El nosocomio, que abrió sus puertas en el siglo XVI y asumió el nombre actual hace 112 años, ha intensificado esfuerzos en áreas de atención prioritaria. El hospital ha contribuido en sus diferentes etapas a la atención de los enfermos, no solo del Michoacán, sino también de estados vecinos. No está clasificado como unidad de tercer nivel, pero dispone de servicios que solo se encuentran en estos hospitales, como la subespecialidad en nefrología desde 2011. El Hospital General Dr. Miguel Silva ha rebasado con mucho a una unidad de segundo nivel. La demanda de atención médica exige que el hospital crezca en sus servicios para incrementar su cobertura, por ello será trasladado a la Ciudad Salud en el municipio vecino de Charo. Que cuente con infraestructura y equipamiento, que garantice una elevada calidad de la atención que los michoacanos se merecen. Este será un momento muy oportuno para que también se replanteen sus funciones. Durante el acto de aniversario, en las propias instalaciones, médicos, enfermeras, químicos, técnicos, personal administrativo y de intendencia, fueron reconocidos por sus servicios a la sociedad michoacana. Para Coasar TV, Fátima Paz.